...calabaza, pudiéramos llamarle así. Es algo de lo que yo ya les había comentado en la anterior reunión que tuvimos en Chihuahua. Entonces, bueno, ponemos a la orden de ustedes, algunos otros alcaldes nos han incluso ya hablado, quieren venir a ver lo poco que sabemos en realidad de la semilla de calabaza. Algunos productores que la siembran aquí en Santiago me decían hoy tarde, ¿por qué nació lo de la idea de aquí en Santiago, el clima o algo? No, será cosa de la casualidad, yo creo que varios municipios como nosotros tenemos tierras muy parecidas, el clima muy parecido. Entonces, yo lo que hago, lo poco que sabemos, lo ponemos al conocimiento, al interés de ustedes, a la disposición de ustedes para que lo compartamos. Y ya hay algunos alcaldes que nos han encargado semilla. Nosotros fuimos a Zacatecas porque, bueno, el interés, esto nació de una necesidad de los productores. Ellos veían, sembraban calabaza, les sacaban la semilla de manera manual. Y, bueno, decían, no sembramos más, nos va bien, no sembramos más, porque no podemos, es demasiado trabajo estar sacando la semilla de manera manual. Tenemos más de un año buscando este aparato. Ellos decían, si hubiera con qué sacar la semilla, nosotros sembraríamos pura calabaza, no sembraríamos ni grijol, ni maíz, nada. Entonces, seguramente nos sacara la mejor el negocio. Y empezamos a investigar, buscamos en internet y, bueno, al fin, dimos con algunos productores de Zacatecas, a los cuales hace un mes visitamos. Y sí nos pasaron toda la información que tenían ellos. Entonces, algunas variedades de semilla muy parecida a la que nosotros tenemos. Nosotros mandamos una semilla con un... Hay unos productores de delicias, Montago, se llama la empresa, que ya vinieron, se llevaron 100 kilos de semilla, la mandaron a México y les dijeron, si esa es la semilla que nos sirve esa semilla, esa es la que queremos. Y ahora nos dicen, ¿sabe qué? Toda la que produzca, nomás que ahora queremos por trailer, ¿verdad? No por costal, no por una troquita, sino quieren en volumen. Y eso, obviamente, es bueno, lo compartimos con ustedes, porque, bueno, entre más se produzca, hay una demanda muy fuerte de semilla y calabaza, al parecer, no se cubre la producción de semilla y calabaza, lo que no se han dado de Zacatecas, que ellos siembran 7 mil hectáreas. Y la mayor parte de la semilla de calabaza que se consume en este país, pues la traen de países como Turquía, China y Rusia. Entonces, dice, bueno, como muchos productos, ustedes bien saben que no somos productores, ya todo lo compramos. Y nosotros sí queremos, creemos que esta es una buena alternativa para los productores de Zacatecas, más autos para los productores de Chihuahua. Entonces, vamos a poner a la disposición de ustedes la poca información que tenemos. Estamos investigando bastante más acerca de ahí, hay gente de esa garpa involucrada en este producto relativamente nuevo, porque los productores de aquí tienen años sembrando la semilla y calabaza, produciéndola. Y ahorita nos comentaba algún alcalde algo que suena tan muy interesante, que ya lo estamos viendo, es qué hacer también, cómo sacarle provecho a todo el gabazo, o a toda la pulpa, que es el volumen mayor que tiene la calabaza. La semilla representa, creo que el 2 o el 3% del peso de una calabaza. Entonces, ya estamos investigando a ver si producimos corraje, se está investigando qué valor nutricional tiene. Y toda esta información, como les digo, va a estar a la disposición de todos los que se interesen. Hay una semilla, una variedad que se produce aquí en Santiago, se llama Huisha. En Zacatecas hay otra que viene Zacatecana, y hay otra que producen en Puebla y en Guerrero. Es todo lo que hay de información de la calabaza. No hay una... No hay así información de un paquete tecnológico, como le llaman, que existe para el maíz. Para todos, la mayoría de los productos, existe información. Cuál es la variedad, cuáles son los rendimientos, cuáles son las plagas. En la calabaza no hemos encontrado nada. Los que están más avanzados en cuestión de la semilla y calabaza son, hasta donde tenemos entendido, la gente de Cuba. Ya se está en contacto con la Universidad de Cuba para, si es necesario, traer a alguien de allá para que nos compartan también ahí algunas variedades o alguna tecnología. Porque es muy importante el rendimiento. Entonces, decirles que nosotros, con los productores, lo que sabemos es que producen cerca de 300 kilos, entre 300 y 500 por hectárea. O sea, si la venden entre 40, 50, hasta 60, dependiendo del cliente que encuentre, a veces cuando muy barata, a 30 pesos de kilos, las sustentas de la cocación. La producción por hectárea, bueno, verán que los cultivos de temporal que tradicionalmente producimos los municipios como nosotros, pues no hay un producto que... no hay un cultivo que nos dé... que diera ese dinero. La calabaza es un cultivo rústico que nosotros lo estamos viendo como una alternativa que puede venir a cambiar la manera de hacer la agricultura aquí en Santiago. Entonces, yo comparto eso con ustedes. Si hay alguna pregunta, porque la verdad sabemos muy poco, pero está a la disposición de todos ustedes. Eso sí, eso sí, tenganlo muy claro, que estamos para trabajar en lo poquito que llevamos de avanzado ahorita está en esa máquina y alguna información que ya tenemos, pero estamos tratando de localizar toda la información que se pueda. Este año vamos a sembrar esa terreno cerca de 300 hectáreas y el año pasado, por hacer la referencia, se sembraron 20. Entonces ahorita creo que vamos a multiplicar un poco la producción de semillas. Estoy seguro que si se va bien con esto, esto va a crecer bastante. Entonces, no sé, igual, si hay alguna... No, pues, muy inquietos los felicito y como quiera vamos viendo igual que si funciona por allá. La sugerencia sería nada más de que ahí estamos de Chapingo, en Texcoco y bueno, hace años en la universidad hicimos una pequeña investigacióncita sobre las virtudes de la semilla de la calabaza y pues claro que uno piensa que es, estamos inventando el hilo negro y cuando fuimos a Chapingo pues había toneladas de información y hay mucha experiencia e investigación allí en esa universidad. Y digo, por lo que mencionas de los cubanos, pues qué chido, ¿no? Pero se me hace que a lo mejor ellos no salen más... Más baratos. Más baratos los de Chapingo, pero es la sugerencia. Muy bien, agradecemos mucho. Gracias. La tomamos en cuenta y vemos cómo lo podemos encontrar con la gente de la universidad de Chapingo para ver todo esto que hay porque nos decía gente de Seagato esta mañana la nota de consejos que tuvimos que tiene muchísimas propiedades la calabaza. O sea, hay muchísimas aplicaciones, hablan de shampoos, de polméticos, un montón de cosas. Medicinas. Como medicina. Creo que de verdad, creo que puede ser una alternativa en la agricultura en Chihuahua. Tenemos las condiciones, creo, porque todos ustedes que son los medios rurales, seguro que en algún momento han sido agricultores y han sembrado calabazas y ven que... O sea, hay algunas variedades que no se dan perfectamente aquí en Chihuahua y sin mucho trabajo, como decía Arturo Rito. Es las siembras y las abandonas y se dan las calabazas como se dan las solas. Ya si lo hacen de una manera más tecnológica seguramente va a haber rendimiento. Entonces vamos a tener una parcela demostrativa en una comunidad y ahí se van a estar produciendo de diferentes formas, hay diferentes distancias, una de riego, otra de temporal, otra de cofretilizante, otra sin él. Y eso al cabo de dos, tres años se irá diciendo cuál es el paquete tecnológico más adecuado para obtener mayor rendimiento. Se está trabajando una semilla que haga que la calabaza dé más semilla y menos gabazo, menos almendra. Entonces, por mi parte, si hay alguna duda podemos ahí compartir lo poquito que sabemos. Esa máquina es lo último que tienen en Zacatecas, es lo más nuevo. Vimos unas más, las que cultivaban anteriores a esas, hablan nada más de... Acordona la calabaza de cierta distancia, pasa la máquina por el medio, manualmente le va echando la gente la calabaza al molino, el molino la sube a la torba, la torba la revuelve, la semilla que hay abajo y va a caer al tinaco que ven la parte de atrás que ahí se lava para quitarle la babaza lo pecostioso. Ya traemos también una máquina que es una secadora, es un aparato muy sencillo que tienen ya en Zacatecas que es también una tolva que tiene un soplete que una bañeco mete aire caliente y la semilla de calabaza sale directa ya para echarla al costal. Entonces, también en eso ya, ahí vamos buscándole a eso porque ahora el problema, como lo tenían ellos que producir mucha calabaza y tenían calles completas y ahí tienen imágenes donde la semilla la tenían que tirar por la calle y estarle dando vueltas con la pala para poder secarla porque después ya se les convirtió eso en otro problema en cómo le hacemos para secarla. Entonces, bueno, por mi parte, aquí seguimos cualquier cosa pues al cabo ahí la compartimos, ahí seguimos platicando de lo mismo.